¡Ajá! 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 Es tan solo un cariño Lo que nos agrada Es de bello hogar Es la alegría Y las minas guayas Que hay para bailar Las hijas de pobre ¡Ajá! Disculpadme Aquí sólo le irá La sinceridad Las hijas de pobre ¡Ajá! Disculpadme Aquí sólo le irá La felicidad ¡Vamos! Alman de peligro ¡ fungi! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡San Ramón! ¡Hoy al Galín! Es tan solo el cariño lo que nos agrada es de peñonar Es una sana alegría y las lindas guanjas que hay para bailar La cinta de pobre, ay disculpa, aquí solo reirá la sinceridad La cinta de pobre, ay disculpa, aquí solo reirá la felicidad ¡Vamos Kevin, concejal! ¡Vamos Kevin, a bailar, a bailar! La cinta de pobre, ay disculpa, aquí solo reirá la sinceridad La cinta de pobre, ay disculpa, aquí solo reirá la felicidad ¡Oye! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba, las palmas! ¡Las palmas arriba, las palmas! ¡Vámonos arriba, las palmas! ¡Vámonos arriba, las palmas! Vamos a recordar el baile tan rico, tan sensual de la Alhambara ¡Vámonos arriba, las palmas! 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 No escucho esta llamada, desde esta ridiculia, que nadie te acordará Mi mamá, mi dulce melodía, la historia de un romance que se acabó el día No escucho esta llamada, no escucho esta llamada, no escucho esta llamada No escucho esta llamada, no escucho esta llamada, no escucho esta llamada No escucho esta llamada, no escucho esta llamada, no escucho esta llamada No escucho esta llamada, 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 no escucho esta llamada ¡Gracias! 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 Y sobre el mar, de no olvidar mis sueños Y por el primer abrazo, por el amor Y por las cosas que siempre me doy Y sobre el día de mi amor, por ti Y sobre el día de mis gracias El amor es un valor, es amor es para mí Y sobre el día de mi amor, por el primer abrazo, por el primer abrazo ¿Dónde está la barra de nuestra alcantesa? Hey hey, dale, dale, jala, jala, subalo Hey, hey, dale, dale, jala, jala, su mano Hey, hey, dale, dale, jala, jala, su mano Hey, hey, dale, dale, jala, jala, su mano ¡Vamos a la fiesta, arriba con la alegría! ¡Vamos a la fiesta, arriba con la alegría! ¡Vamos a la fiesta, arriba con la alegría! ¡Zúmbalo! ¡Zúmbalo, mi amor! ¡Vamos a la fiesta, arriba con la alegría! 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 porque San Moreno mueve la cintura a mí me gusta verlo por esa basura porque San Moreno mueve la cintura y a mi ver una vez su de mi cabeza la mano de la cintura mueve la cabeza a mí me gusta verlo su de mi cabeza la mano de la cintura se entre en la cabeza cuando llega al baile va a llamar la atención y se va a hacer la canción baila con su espíritu como guillín por esa de mi cabeza y tiene que swing y baila swing y losa swing querido swing y tiene que swing y baila swing y losa swing cuando yo swing, swing, swing ¡Ajá! ¿Pero tú le crees un gelón? ¡Otra buena! ¡Pero tú le crees un gelón! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!